Una mujer de 27 años quien aseguró dedicarse al oficio de la hechicería fue capturada por el gaula militar Cesar de la décima brigada y en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, acusada de extorsionar a otra fémina con el argumento de no atentar contra su vida y la integridad de su familia con diferentes actos de brujería. Como Olga María Ramírez Terán, fue identificada la presunta delincuente quien situó a su víctima en el barrio San Marino para que le entregaran una cuota de 1.700.000 pesos y le exigía un total de 15.700.000 pesos para no llevar a cabo su cometido. La persona extorsionada puso en conocimiento de las autoridades la situación que vivía quienes hicieron el operativo que dio como resultado su captura en flagrancia. La mujer detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía Primera Especializada en Valladupar y posteriormente presentada ante un juez penal con función de control de garantías, quien le dictó medida intramural. También se conoció que la supuesta bruja realizaba trabajos de hechicería para varios músicos vallenatos, quienes eran sus principales clientes.